Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que tras curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de power. Hola traders, soy Pablo Martínez de curso-trading.com. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018. He empezado a grabar un poco más tarde lo habitual, son las 10 y 7, o sea las 10 de la mañana y 7 minutos y 8 minutos ahora, hora local de Nueva York y me estaba ya abierto a las 9 y media. He abierto con un gap bajista del 0,20% o 0,19% aproximadamente. He estado terminando de configurar la plataforma y hacer unas pruebas y ahora es cuando he podido ponerme a grabar. Bueno, vamos a ver a ver si conseguimos alguna operación interesante antes del launch, que es a las 11. Bueno, a local por supuesto. Vamos a dar un repaso a las acciones dinosaurio, baba, nvidia, estadounidenses. Bueno, no son los primeros minutos de mercado pero no es el launch todavía. Vamos a ver si conseguimos algo interesante. Vamos a dar un repaso a las acciones perdedoras. Como sabéis estoy operando con un monitor solo, estoy de verano y bueno, tengo una conexión de datos, un monitor, un portátil y no tengo más. Así que estoy defendiendo el castillo como puedo. TFD, TFD al 74. Tengo un split de 13 céntimos, está bastante bien, me mola. Vamos a ver el tema del 6 lo que hace. Vale, acabo de entrar con un lote de 1000 acciones en TFD con un split de 5 céntimos confiando en que rompa 74. El mínimo está a menos 16,5% abajo, ¿vale? Sería bonito que se venía abajo un dólar y ya me diera los 1000 dólares al día y yo me fuera a mi casa y dejará de grabar, ¿vale? Pero no creo que sea el caso. Bueno, en cualquier caso vamos a... Bien, perfecto. Tengo 40, 60. Me quito un parcial de 500. Está bastante bien. Me preparo otro parcial de 100. Buah, está yendo rapidísima. No esperaba esto, sinceramente. Pero está yendo muy bien. Ahora vamos. Me voy a quitar un parcial ya. Otro de 300. Bueno, me queda un parcial de 200 acciones y he entrado y todavía sigue bajando. He entrado en 73.95. Ojo que, bueno, si antes digo que no, que a lo mejor me costaba encontrar alguna operación, antes consigo hacer esta, ¿vale? Está bastante bien. Estoy contento, ¿no? No esperaba esto. Vamos a ver. Esto es el scalping, ¿no? Al final hay que estar pendiente, bueno, podemos estar pendiente pues de algunos, de algunos, de algunas cosas clave que pasan durante las sesiones. Ya sabéis que son las noticias económicas, los informes de resultados, los informes de resultados, las, ver las compañías que presentan informes de resultados, las tendencias, las acciones que son tendencias en otras plataformas, todo eso. Toda esa información la tenéis en curso-trading.com, en los paneles eudopredictivos, que es como yo les llamo, ¿no? Mirad lo que está haciendo TFD. Es una barbaridad. O sea, yo ahora mismo la verdad es que estoy alucinando. Es una operación rapidísima. Yo creo que va a ir a buscar al 73. De hecho, tengo 200 acciones dentro todavía. Yo no sé si fuera a buscar al 73. Pues estoy atento porque de igual modo que me lo ha dado, me lo pude quitar. Y eso es lo que no quiero que ocurra. Puedo hacer un pullback rápido y venirse arriba y a mí hacerme, hacerme daño. Pero yo creo que tal y como está configurado ahora mismo, puedo ir a buscar el 73.00. Está francamente bien. Está siendo muy lenta. O sea, no hablo, estoy mirando, estoy preparado en el botón de PIE con un lote de 100 acciones, esperando a que, a ver qué hace, ¿no? Pues para quitarme la rápida o no. Vamos a ver. Sería bonito que fuera a buscar el 73. La verdad es que sería una operación fantástica para mí. Una acción, una operación, una acción y objetivo superado. El objetivo, llevo unos días operando, yo creo que ya está la segunda semana que estoy operando con el lote de 1000 acciones y, bueno, yo creo que ahora sí puedo fijar mi objetivo en 250 dólares de diario. Creo que me siento cómodo con ese objetivo. Uy, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando uno se confía y por eso voy a ir. Vale, 246 dólares. He pestañado, he pestañado y mirad el pullback que ha hecho rápido, ¿vale? Bueno, no pasa nada. 246 dólares, estoy contento. El objetivo son 250, no pasa nada. Me queda con 4 dólares por objetivo en esta operación, pero en cualquier caso ha sido una operación muy buena. Bueno, vea, aquí el vídeo de 118. Tiene buena pinta. Ahora, mira el bala. El quiebre de 177, tiene un lote de 61. Bueno, ya nada. Vea, aquí el break out que está haciendo. Vale. Vea, aquí el break out que está haciendo. Vale. Vea, aquí el break out que está haciendo. Vale. Veis, apel. 158.01. Estemos atentos a ella, aunque con un monitor creo que me va a costar. Chrome. Burm? El que está haciendo. Punto 17, tiene un lote de 61. Bueno, ya nada. Kt, ww, o, nada. Abel, nada. Ea, nada. tdtr, nada. Face. Mirad que rally está haciendo Face, 1,6% arriba. Muy bien Face. Mu, pf, o, microsoft, qq, qri, jt. nada, nada nada, nada bueno, veamos las perdedoras del, vemos las perdedoras veamos las activas del Nise EM, nada PDX bueno, este es el SPY, que está en menos 0,16% esta casi ha apreciado apertura, ha abierto con un gap bajista 0,19, 0,20% creo que he comentado al principio del vídeo, porque lo he visto ya al principio de la sesión, ¿vale? y está pues está igual, sigue en nada EWZ la verdad es que está tiene buena pinta, pero paso pasa porque está corrigiendo, no está, no tiene configuración bajista mitad chip va a hacer un breakout a 70 pero yo paso estoy dando un repaso, el 150 de CRM no, de Salesforce Salesforce lo conoceréis es un CRM, el mejor CRM que hay en el mercado el 150 está bien, mirad la PC que lo ha ido a buscar, no lo ha conseguido mirad que configuración tiene bajista aquí en la gráfica de 5 minutos tiene un split de 3 céntimos la verdad es que no tiene mala pinta si apareciera aquí un lote importante en 150.00 será cuestión de esperarlo y operarla pero bueno, no va a ser mi caso quiero estar mucho tiempo grabando porque luego subir el vídeo me cuesta una barbaridad de tiempo me refiero vamos a ver la expedidora del MISEN ahora es la expedidora del MISEN x a veces hago pausa porque también me estoy tomando un café entonces después bueno, a veces pego me callo y trago bueno, nada de nada veamos las grandes Tesla, Moo, Netflix, Baba, NVIDIA, Face, Apple veamos 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 la sesión de hoy vamos a ver voy a grabar un vídeo para Instagram también ahora mientras hablo con vosotros sesión de hoy jueves 30 de agosto de 2018 una acción operada TECD con 246 dólares de beneficio ha sido una operación muy bien muy bien detectada y ha sido un breakdown fantástico adquiere el 74 y he entrado en 73.95 con un lote de mil acciones y me he ido quitando parciales la verdad es que ha ido francamente bien voy a seguir operando un poco más a ver si encontramos alguna operación alguna acción más interesante para operarlo en la baja y conseguir nuestro objetivo que son 250 dólares quedan 4 dólares a ver cómo termina la sesión bueno lo he grabado con un móvil esta vez estoy aprendiendo también a grabar a hablar a hacer un montón de cosas a la vez y os puedo asegurar que este verano me lo estoy pasando muy bien eso sí os lo puedo decir lanzando curso-entradien.com grabando vídeos compartiendo esto bueno está siendo toda una aventura toda una aventura va a buscar 118 y además estoy aprendiendo mucho de YouTube de Instagram yo tenía experiencia en proyectos online tengo experiencia en proyectos online pero no en no en este campo multimedia y la verdad es que está siendo tengo que reconocer que está siendo muy divertido y estoy aprendiendo muchísimo NTC al que ve de 50 podría estar bien pero tiene poca volatilidad IQ nada nada bueno pues metemos Atai que de repente ha aparecido aquí K-I-R-K T-E-C-D 73.50 T-E-C-D yo creo que esta va a ir otra vez a buscar el mínimo de la sesión pero bueno no queda arreglado mucho tampoco WPS Atai D-E-T-R Chrome P-D-C-O M-I-K A-F-M-D esta creo que es la preayer o antes de ayer E-A V-N-E-T P-D-D B-I-L-I-L-I-L-I esta parece siempre lleva unos días apareciendo T-U-R L-F-M de la realidad turca paso L-R-I-P-A-S-O N-P-H bueno pues creo que voy a terminar la sesión voy a terminar el vídeo lo voy a preparar voy a poner la portada el fin del vídeo lo voy a renderizar lo voy a subir no voy a seguir operando espero que os haya gustado la sesión de hoy 246 dólares arriba una acción una operación y objetivo casi conseguido me doy por satisfecho si tenéis alguna duda si queréis saber cómo queréis usar esta plataforma y hacer un curso de TraerNet como el que estoy haciendo yo me podéis dejar un comentario abajo en el vídeo o escribirme un email también lo tenéis en la web yo responderé lo antes posible espero que os haya gustado esta sesión y que paséis buen día hasta luego gooooh no 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 Gracias por ver el video.